Estoy feliz, pero aún no sé Cómo acercarme a ti No, no sé por qué No me salen las palabras al frente de ti Yo daría todo por besar Esos labios, amor Que tienes tú Yo daría todo por estar A tu lado y serte fiel Por siempre Por siempre, por siempre, amor Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Yo te amo, amor A ti, amor Amor Por siempre, por siempre, por siempre Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Yo te amo, amor A ti, amor 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 Por siempre, por siempre Yo te amo, amor Yo te amo, amor Yo te amo, amor Yo te amo, amor 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 Por siempre